3, adelante. Nombre y cargo, señor. Sí, soy Luis Fossati, kinesiólogo, dueño y director de la clínica de rehabilitación Process Foreign Health. Y bueno, hemos hecho una gran unión, una gran fusión con el hospital, con los autores dueños del hospital, con el fin de desarrollar lo que es toda la rehabilitación, tanto deportiva como de lesiones musculares, articulares, prevención de lesiones, lesiones en gente de la tercera edad, en preto o parto. Es una clínica en general muy capacitada en todo lo que es la rehabilitación. Estamos viendo que en Puerto Vallarta no hay una clínica como Vallarta Medical Center, con este equipo que se une ahora. No, no, por supuesto, llegamos un poquito a innovar, tenemos aparatos de última generación, aparatos nuevos, aparatos que no todas las ciudades de México la tienen, son pocas las ciudades que tienen esta infraestructura, este instrumental de última generación, y lo que es más importante, manejado por gente y terapistas que están muy capacitados, muy empapados en el tema, con lo último de lo último. ¿Cuántas personas van a estar aquí atendiendo a los pacientes? En principio va a haber un doctor, fisiatra, va a haber una encargada de rehabilitación, tenemos dos terapistas para el currículo y un chico encargado en lo que es el área de gimnasio. Cuando hablamos de gimnasio, es un gimnasio hecho con gine de rehabilitación, no es un gimnasio más de lo que puede ir el paciente a solamente a sudar o a fortalecer. Cuando el paciente es dado de alta, por decir, en un estado ya del área médica, y todavía ocupa rehabilitación, ¿va a pasar directamente aquí? Exactamente, exactamente. Exactamente, cuando los doctores determinen que necesitamos rehabilitación, automáticamente ahí se les pasa, el mismo médico lo destina, o si el paciente quiere venir de manera externa, que quiere rehabilitarse acá, no hay ningún problema, no tiene que ser atendido por médicos de acá. Si no hay ningún problema, se lo atiende igual. Se le atiende igual, pero va a tener la atención de médicos y de fisicoterapia. Médicos, especialistas en fisiatría y rehabilitación, y por el kinesiólogo también. Lo que se busca es que el paciente salga de la clínica caminando. Sí, caminando si es posible, si tiene una lesión. Si tiene una lesión modular no va a caminar nunca, pobre, pero lo importante es que salga contento y lo mejor rehabilitado. Sí, claro. ¿Cómo ve usted las instalaciones del hospital? Muy bien, muy lindo, muy lindo. Esto no es nuevo para mí, porque esto es la cereza, el pastel, de algo que hace ya más de un año que venimos generándolo y gestándolo. Así que estamos muy contentos de poder llegar a lo que era un proyecto y que sea una realidad, ¿no es cierto? Ahora, ya a partir del lunes, a echar a andar las máquinas. ¿Ha trabajado en alguna otra ciudad de México con eso? Sí, nosotros tenemos ProSport y él es su origen en la matriz, en Guadalajara. Mi socio, tengo dos socios más, es Mauricio Heredia y el futbolista Rafa Márquez Álvarez. Que no pudo venir el día de hoy, ¿verdad? Que no pudo venir por razones personales. Y bueno, sí, en Guadalajara tenemos una que, por supuesto, más grande la ciudad, más grande la clínica y todo. ¿En otros países ha abierto alguno? No, todavía no. Bueno, ¿cómo ve usted esto a futuro para el hospital? No, muy bueno, muy bueno. Es una retroalimentación muy, muy buena, muy positiva. Algo nuevo que no se había visto en otros lugares, yo creo tal vez de que una rehabilitación de este tipo en un hospital. Exactamente, en eso estamos innovando. Estamos siendo, es uno de los primeros hospitales que están teniendo algo, es decir, una clínica y aparte de clínica, una clínica manejada por especialistas, que es muy importante, ¿sí? Porque cualquiera que tiene el dinero para poner un hospital, tiene el dinero para poner un área de rehabilitación. El tema es quién la maneja y cómo se trabaja. Y cómo se va a manejar. Exactamente. Aquí va a haber especialistas, 100%. Y lo que se busca es la salud del paciente siempre, en todo momento. Exacto, no, la prioridad es eso. Cada trabajador o cada especialista que viene acá a querer trabajar, la prioridad es eso. La prioridad es primero, ante todo, lo humano. ¿Algo que quiera agregar? No, nada, gracias por la entrevista y, bueno, ojalá sea algo con éxito para el bien de la gente de Vallarta, ¿no? Claro.